Te dije que quería ir a ese festival en Suecia este verano. No, tú dijiste que sería divertido ir. Sí, y luego vi la oportunidad de ir y decidí hacerlo. Mira, no me molesta que vayas, solo quería que me lo dijeras, es todo. Necesita un terapeuta. Has querido salir de esa estúpida relación desde hace casi un año. Y ya verás las hermosas mujeres suecas que conocerás en junio. Ok, jóvenes. ¿Te está llamando otra vez? ¿En serio? Mi amor, ¿qué pasa? ¿Dani? Me dio mucha tristeza enterarme de lo que pasó. Discúlpame. Invité a Dani a venir a Suecia. ¿Sabes por lo que ha estado pasando? Cristian dice que has planeado una semana especial. Es como un festival loco, con trajes y ritos especiales. ¿Fue nadie? Increíble. Bienvenidos y feliz Midsommar. ¡Skoll! ¿Qué hora es? 9 p.m. No puede ser, el cielo está azul. Pero aquí sí son las 9 de la noche. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? Poco más de tres años y medio. Cuatro. ¿En serio? Así es. ¿Qué te parece? Es como otro mundo. Mañana es un gran día. Será aterrador. ¿Qué es eso? Tiene propiedades especiales. ¿Qué me está pasando? Ya nos acostumbraremos. No quiero acostumbrarme, quiero irme. Absolutamente no. ¿Qué está pasando? No sé por qué nos invitaste. Por eso actúas culpable, porque sabías. Solo hacemos esto cada 90 años. Lo que más me emocionaba era que vinieras. Midsommar. 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 Midsommar.